En este video vas a aprender a hacer un delicioso mousse horneado para acompañarlo en los biscuits y preparar un delicioso pastel relleno de mousse de zarzamoras. Lo puedes hacer redondo, rectangular, como tú quieras, te va a quedar perfecto. Hola, ¿qué tal? Soy Lety Tapia y te voy a enseñar a preparar un delicioso mousse para ponerlo de relleno en todos los biscuits, para que elabores un delicioso pastel. Aprende a prepararlo con mi receta. Ya tengo muy organizados los ingredientes y para eso necesitamos 190 gramos de queso, 3 huevos, 250 mililitros de crema, 3 cucharadas de fécula de maíz, 1 taza de zarzamoras y 100 gramos de azúcar. Ahora es muy fácil y muy práctico elaborarlo. Lo que vamos a hacer es vaciar todo a la licuadora. Ahora, ponemos azúcar, 4 taza de maíz, Ahora vamos a licuar perfectamente todos los ingredientes, listo, ya nos ha quedado, mira qué consistencia tan bonita y en los pasteles esto está delicioso, hay que llevarlo previamente a hornear para que nos quede aún más delicioso ya que lleva la fécula de maíz que es la que nos da esa consistencia precisa y estabilidad. Ahora estiramos perfectamente para que nos quede parejito, yo le puse un papel siliconado para que cuando lo despeguemos salga perfectamente, ahora sí vamos a taparlo con papel aluminio para llevarlo a la cocción, en esta ocasión yo lo he preparado de esta manera porque en el siguiente vídeo van a ver cómo lo vamos a montar en un delicioso pastel para el cumpleaños de mi hijo, muy bien, a él le encantan las zarzamoras por lo tanto vamos a elaborarlo de zarzamora y para eso tengo que tener primero listo un día antes el mousse, ahora sí vamos a hornear, 180 gramos, 180 gramos, 180 grados por 30 minutitos y lo dejamos, listo ya salió del horno y se los voy a mostrar que sí en salidito, mira nada más, qué delicioso, ahora lo vamos a dejar de un día para otro para poderlo desmoldar y vaciarlo al pastel, pero recuerda que eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ahorita es importante que veas cómo se prepara un mousse delicioso para acompañarlo con biscuit, una vez que haya tenido más estabilidad se va a poder manejar perfectamente, ahora sí vamos a guardarlo, listo, pruébalo, te va a encantar, queda súper delicioso,